Una nueva oleada de COVID-19 estaría poniendo en jaque el sistema de salud hondureño, cuyos centros asistenciales se están viendo sobrepasados por el incremento de casos de contagios por coronavirus y algunos galenos consideran que la presencia de diversas variantes en el país es el detonante del aumento de pacientes. Recientemente, el Hospital Escuela reportó que dos personas fallecieron a causa de COVID-19 y ambas víctimas no tenían ninguna dosis de vacuna contra esa enfermedad. Además, algunos estudios dados a conocer por médicos señalan que entre 300 a 400 personas son diagnosticadas al día como pacientes de coronavirus. El Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital detalló que la positividad alcanza el 80%, es decir que de cada 100 personas que se realizan una prueba, 80 dan positivo, lo que demuestra lo preocupante que se vuelve esta situación relacionada al coronavirus. Los expertos piden a la población que al primer síntoma como congestión nasal, dolor de cuerpo, debilidad, dificultad para respirar, pérdida del gusto y olfato, deben acudir a un centro asistencial para realizarse una prueba y a la vez le den un tratamiento. Además, solicitan a las autoridades activar equipos de respuesta que solamente tienen 48 horas de acción, ya que si esperan que las personas acudan a los hospitales, podrían colapsar el sistema sanitario por la demanda que se verá. El internista Omar Videa señala que actualmente se está viendo que la necesidad de hospitalización es tres veces mayor y que esta semana es crucial para que la ciudadanía acuda y se vacune porque el pico de la ola se registraría dentro de dos semanas y sobre todo tener cuidado con las reuniones familiares propias de las fiestas navideñas, ya que existen personas que solo en el 2022 se han contagiado cuatro veces. Por otra parte, las instituciones públicas y la empresa privada manifiestan que ya resienten la ausencia de sus colaboradores que han recibido incapacidad médica ya que son pacientes de COVID-19, lo que perjudica las gestiones en diversos sectores. Asimismo, algunos galenos consideran que se trata de una tercera ola, la cual, si bien aún no se reporta un importante número de fallecidos, llaman a los hondureños a contrarrestar los casos tomando las medidas de bioseguridad, las cuales se han visto una relajación, señalan los galenos. Varios médicos consideran que Honduras podría cerrar el 2022, si bien con una baja mortalidad por COVID-19, el aumento de casos no tiene precedentes. Muy buenos días, Honduras, bienvenidos al foro La Entrevista. Esta mañana de miércoles, hoy es 14 de diciembre de 2022, alcanzamos ya casi la mitad del mes de diciembre y los casos de coronavirus se disparan en el país, sobre todo los altos índices de positividad en los centros asistenciales son tema de preocupación. Para ello y para analizar este tema, damos la bienvenida al doctor Henry Andino Velázquez, asesor de la Secretaría de Salud. Buenos días. Buenos días, licenciada. Muchas gracias. Claro, es preocupante la forma en cómo ha irrumpido el tema contagio, porque veníamos de casi 30 semanas de censos, de censos, de censos, y ahora obviamente lo que está ocurriendo es que se disparan los casos. La positividad, por supuesto, tiene que ser alta. Eso es relativo con el número de casos que estamos teniendo. Pero sí es importante informar a la población. Es equivocado el concepto de estar diciendo que este es un episodio responsable de las variantes. Este no es un episodio que ocurre por las variantes. Las variantes solo son una determinante más dentro del aspecto de esta pandemia. Hemos tenido el coronavirus durante tres años y lo seguimos teniendo. Y aquí no tiene, en realidad, una determinante importante señalar que sí es responsable una variante o no. Lo que sí es responsable es que la variante que puede estar ocasionando las infecciones es una variante que tiene una alta contagiosidad. Y esa alta contagiosidad es la evidencia de todo lo que estamos viendo. Bueno, la verdad es que venimos de antecedentes muy negativos. Primero, la población abandonó las medidas de bioseguridad. Inclusive fue un debate público el tema de quitar la mascarilla como una medida de bioseguridad obligatoria. Algo que era extremadamente equivocado y que aquí, en este medio de comunicación, lo dijimos. No es el momento, no era el momento. Y en aquel entonces estábamos en septiembre, octubre. Y hoy día, el momento, lo ha manifestado claramente. La evidencia es que no necesitábamos quitarnos la mascarilla, sino más bien seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Habíamos advertido que esto podía ocurrir en esta época del año. Porque el patrón de esta pandemia ha demostrado que los finales de año, en las condiciones climáticas, más las condiciones generales que la población tiene, las fiestas navideñas, la gente acumula cantidades importantes de personas en sitios cerrados, en lugares donde no se permiten, donde no se deberían de permitir tantas personas. Hoy ya no hay ninguna restricción. Los comercios ya no exigen la mascarilla. La gente ya no toma distanciamiento físico. Entonces, esas sí son condiciones que favorecen a lo que estamos viviendo hoy día. No tanto que las variantes sean responsables o no. Las variantes juegan un papel, pero no son en este momento la razón. La razón es que la población abandonó las medidas de bioseguridad y hoy tenemos una propagación activa que todavía no podemos hablar de que vamos a tener en un tiempo un pico. Estamos cosechando un incremento, un incremento, un incremento. Y la población tiene la responsabilidad de que quizás esta nueva desfase que hemos tenido de casos pueda durar lo menos posible. Y muy bien lo indica el doctor Henry Andino. También nos acompaña en este foro de la entrevista el doctor Roberto Cosenza. Muy buenos días, doctor. Sí, buenos días, Andrea. Un saludo al doctor Andino y a toda la población hondureña en la cual vamos a compartir el día de hoy este foro para poder llegar con esos mensajes a la población hondureña y poder decirles que en este momento que estamos nosotros atravesando un ascenso de casos de COVID-19 es necesario reforzar las medidas de prevención, pero aún más necesario es que aquellas personas que no han decidido todavía vacunarse, que se vacunen y aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación puedan completar su esquema de vacunación. Las estadísticas lo están dejando evidenciado una vez más de que aquellas personas que no completaron su esquema de vacunación o aquellas personas que no se vacunaron son aquellas personas que están llegando casos graves a los hospitales y que sin embargo aquellas personas que ya tienen un esquema de vacunación completo y que tienen sin embargo su dosis de refuerzo, están cursando la COVID-19 dentro de los hogares siempre con aislamiento porque sí es necesario aislarnos para no contaminar al resto de familiares y aquellas personas lamentablemente que tienen enfermedades todavía de base asociadas y que no se vacunaron son las que han fallecido en estas últimas semanas a consecuencia de la COVID-19 como una enfermedad oportunista que le está causando COVID-19 grave. Y el doctor Cosenza se refiere al núcleo familiar, precisamente son los niños los que también se están complicando por la enfermedad del COVID-19. Nos acompaña el vicepresidente de la Asociación Pediátrica del Bayo de Sula, vía Zoom, doctor Jeffrey Pineda. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a Canal 11, un saludo también a los colegas y reafirmar lo que ellos nos están diciendo hasta este momento, la preocupación que existe en la capital, donde ha empezado este disparo, este brote de esta nueva oleada, digamos, de COVID, que se anunció también para las próximas semanas, pero en el Valle de Sula también. Valle de Sula también golpeada en este momento y ya la población infantil también ya empieza a resentirlo, que es como la última que viene a ser afectada. En este momento ya tenemos casos, casos hospitalizados. Acordemos que los niños menores de 5 años no tienen vacunación. Si los papás o los familiares están contagiados por COVID, a pesar de que los papás estén vacunados también, esto hace que nos contagien los niños, tenemos niños hospitalizados, menores de un año, inclusive recién nacidos, que fueron contagiados también. Entonces, sí preocupa de gran manera, preocupa también lo que decían los colegas, que se bajó la guardia, la población en la bioseguridad y la negatividad que existe ante la vacunación, ante la inmunización, que fue tan activa en estos años anteriores, pero ahora ha habido un fenómeno que no solo es nacional, creo que también es mundial. Entonces, en ese aspecto vamos a ahondar este día en todos esos detalles. Bien, y yo creo que el tiempo se presta para que hablemos un poquito y pongamos en contexto a la gente, porque la gente dice, comienza a ser frío y comienzan los casos de COVID-19 y de enfermedades respiratorias. Doctor Henry Andino, ¿qué relación tiene esto con las condiciones climáticas? A 13 grados amanecimos en la capital hoy día. Así es. Vigencia, mire, el contexto, como bien lo mencionan los colegas, el contexto internacional tiene un efecto sobre nuestro contexto nacional. En Europa y Estados Unidos, la mayoría de los avisos epidemiológicos que se lanzaron para este tiempo advertían que esta época de frío iba a disparar los casos de enfermedades respiratorias que se agravaban por la presencia de la COVID. Y en Estados Unidos ellos tienen una triada que les está afectando fuertemente y en este caso, como decía el doctor en San Pedro, afecta a los niños. El virus incitial respiratorio más el virus de la influenza, mucho más la COVID, están teniendo al sistema sanitario norteamericano con un impacto suficientemente fuerte para sentir en ese aspecto. En Honduras, el panorama epidemiológico no es tan diferente, pero sí tiene particularidades nacionales que son importantes mencionar. El clima nuestro solo tiene calor y frío, nada más. Eso tiene seco y lluvia. El tema es que este año la lluvia nos ha acompañado por espacio de 10 meses y todavía no nos abandona en un periodo del tiempo donde no debería de llover, sigue lloviendo. Y las lluvias nos han traído a nosotros otros episodios que se agregan a este marco epidemiológico como es el dengue, la malaria y la COVID como un impacto muy fuerte sobre las vías respiratorias de todos nosotros. Entendamos que siempre en diciembre ocurre que la gente pierde el control y aquí lo vamos a decir claramente, los niños caen con infecciones respiratorias altas muy fuertes, van desde neumonitis hasta faringoamigdalitis, de todo tipo de enfermedades que pueden terminar complicándose si la presencia de la COVID está ahí. Y está ahí. Y eso es algo que no podemos obviar y que necesariamente tenemos que contar. Otro aspecto epidemiológico importante es que no podemos separar los eventos con los que teníamos antes con los que estamos agregando nuevamente y los niños son los que en este caso las temperaturas se van a agravar. ¿Qué pasa con los adultos? Esta es una época que sabemos que todas las enfermedades crónicas, que hipertensión, diabetes, se descompensan porque las personas pierden la disciplina. En esta época la gente empieza a comer y a tomar más de lo que normalmente hacen. Y los diabéticos y los hipertensos pretenden compensar esto con los medicamentos y esto no es una forma de compensar, sino más bien de agravar. Y la COVID tiene un aspecto muy íntimo con las enfermedades concomitantes que pueden acompañar los cuadros que la infección de COVID puede estar manteniendo ahora mismo. Los dos casos que fallecieron en el hospital-escuela son realmente dramáticos para que entendamos los médicos la calidad de que esta enfermedad no se puede descuidar. Las personas no pueden llegar a un centro hospitalario graves por una condición que pueda ser concomitante a su enfermedad y fuera de eso infectarse con la COVID y agravar lo que ya tienen. Sumado a esto, lo que decía el doctor Cosenza, la gente ha dejado de vacunarse y estas personas no tenían ni una tan sola vacuna en sus cuerpos. Aquí no deberíamos de cuestionar si la vacuna tiene esto, tiene lo otro. Lo que deberíamos de decir es que en el mundo hay 250 millones de personas que salvaron sus vidas porque acudieron a un centro de vacunación, se vacunaron y cuando sufrieron la infección por COVID tuvieron síntomas moderados y leves y no fueron graves ni necesitaron acudir a un hospital. Lo mismo decimos ahora, si las personas necesitan completar su esquema de vacunación, tienen que hacerlo. Es increíble en el país la conducta de nosotros los hondureños. Cuando no teníamos vacuna, más de 125 mil hondureños fueron a vacunarse a Estados Unidos gastando cualquier cantidad de dinero para conseguir una vacuna y hoy que las tenemos regaladas y en abundancia, la gente ha abandonado. la conducta de vacunarse. Necesitamos que la gente tome la conciencia. Si de verdad quieren disfrutar una Navidad en familia y con seguridad, necesitan completar su esquema de vacunación, necesitan adoptar las medidas de bioseguridad. No se pueden abandonar por ninguna circunstancia que podamos delimitar por facilidades. Todavía la gente va a restaurantes y se quita la mascarilla y como que no pasará nada. Como que el restaurante estuviese inmune de que ahí se pudiera uno contagiar o no poder contagiarse. Preocupa también que la gente dice tengo esa gripita que anda dando. ¿Cómo diferenciar si tengo COVID-19 a si tengo virus incital respiratorio, influenza o todos los virus que andan en el ambiente en ese momento, doctor Cosenza? Mire, yo creo que algo que nosotros debemos de tener bien claro que estamos en tiempos de pandemia y toda enfermedad respiratoria en un tiempo de pandemia, uno tiene que sospechar que es COVID-19. Hasta que usted no vaya a comprobar lo contrario, mediante un examen de laboratorio, usted no puede descartar que esa persona puede estar cursando con COVID-19. Así que toda persona sintomática respiratoria que presenta fiebre, malestar general, dolor de cabeza, secreciones nasales, puede presentar la persona problemas digestivos, vómitos, diarrea, estas personas deben de acudir al médico, deben de ir a un laboratorio para que les puedan realizar sus exámenes. Pero lo más importante en este caso, licenciado, licenciada, es sobre todo practicar el autoaislamiento nosotros mismos. Aquellas personas que tienen un trabajo y que comienzan a presentar sintomatología respiratoria, que no acudan, sino que vayan donde el médico, para que el médico les pueda realizar los exámenes, les pueda dar un diagnóstico y les pueda extender una incapacidad. incapacidad. ¿Por qué? Porque se ha estado viendo también de que están saliendo infectadas todo el grupo de compañeros que trabajan en una oficina, están en un lugar encerrado, muchas veces estamos también el mismo núcleo familiar, como se decía, que estamos encerrados, estamos compartiendo sin utilizar las medidas. saben que también lo que está pasando en este caso es que le hemos perdido el miedo a la enfermedad, le hemos perdido el miedo a la COVID-19, muchas personas piensan ya que ya esto ya pasó, que la COVID-19 ya no existe, ya no está, y que tal vez nosotros no los podemos adquirir el virus de la COVID-19. entonces nos hemos confiado demasiado donde estamos nosotros llevando aquella vida a la cual nosotros acostumbrábamos a llevarla, entonces yo sí sigo haciendo hincapié en esa herramienta tan valiosa que hoy en día tenemos los hondureños que es la vacunación, porque mire, independientemente creo que de las dosis de vacuna que nosotros vayamos a tener, vamos a cursar con la COVID-19, vamos a cursar con la COVID-19, nada más que nosotros tenemos que evitar que esa COVID-19 nos pegue de una forma grave a tal punto que en algunas personas que tenemos enfermedades asociadas nos pueda causar la muerte, ¿por qué? porque la vacuna no quiere decir que al estar vacunado usted no le va a dar la COVID-19, ¿verdad? sino que la COVID, la vacuna previene a que usted no le vaya a dar un COVID grave, a que usted no vaya a fallecer por COVID-19, así de que creo que no nos vamos a cansar de estar repitiendo a aquella población que no se ha vacunado, que acuda a vacunarse, lleve a su niño también a vacunarse, no tenga miedo, mire, en estas épocas sobre todo con el cambio de clima que tenemos y que tenemos climas tan inestables donde el día hace calor y en la tarde comienzan a bajar las temperaturas y en las madrugadas bueno, comienzan los niños a enfermarse, los adultos con asma y usted está llegando a un centro de salud donde están atendiendo también aquellos pacientes sintomáticos respiratorios, muchas veces allí mismo usted puede contagiarse de COVID-19, entonces ya tiene una enfermedad de base y se va contagiado con esta enfermedad oportunista como es la COVID-19, así de que decirle a la población que en los centros de salud están vacunando, vacuna hay para todos, como bien lo decía anteriormente el doctor Andino, en su momento luchábamos una vacuna, hoy en día la población hondureña tiene una vacuna que es completamente gratis, así que el que no se ha vacunado a vacunarse y el que no ha completado su esquema de vacunación que complete su esquema de vacunación por si le da la COVID-19 la pueda enfrentar de una forma totalmente diferente a que usted no esté vacunado. Y es que la gente puede llegar a decir que es incómodo vacunarse, que se sienten mal un par de días, que va a ser complicado. Pero yo creo, licenciada, que más incómodo es estar un tiempo en un hospital que nos vayan en su momento a llegar a poner oxígeno, incluso a llegar a entubarnos en una unidad de cuidados intensivos es mucho más incómodo. Totalmente, totalmente. Y vamos a consultarle al doctor Jeffrey Pineda sobre cómo están los índices de vacunación en cuanto a los niños, porque sabemos que la gente también se confía con los menores porque dicen que los síntomas son leves, que tal vez no se llegan a complicar de la enfermedad, pero también reconocemos que hay casos graves en menores de edad en el país. Sí, ahí Andrea en ese aspecto, en el aspecto de números, tal vez el doctor Henry nos podría, el doctor Henry nos podría orientar más en números, hacerlo más cuantitativo. A nivel clínico, sí uno ve la misma negatividad que existe en la población adulta hacia la vacunación infantil y se ha como querido dejar en responsabilidad en manos de la vacunación infantil a las escuelas. Entonces, ahorita que el sistema nacional ya entró en reposo, ya tenemos niños mayores de cinco años que no tienen ninguna vacuna, porque no, es que no lo vacunaron en la escuela, no hubo vacunación esos días en la escuela, ahorita están de vacaciones, voy a esperar al otro año para que empiece el año lectivo y ahí lo vamos a vacunar. Ese aspecto, sí, veo a diario tantas instituciones como en la consulta, un porcentaje de vacunación bien bajo, creo que es similar al de los adultos, creo que el doctor Andino nos podrá decir mejor, se va contabilizando más o menos en un 54, un 50% de la población vacunable está vacunada con dos dosis, a veces solo una. El esquema está incompleto, creo que un esquema de tres es bastante, bastante bajo, de tres será menos de 50% posiblemente, pero a nivel infantil es mucho menor este nivel de vacunación. Creo que uno de los talones de Aquiles que tiene tal vez es el hecho de que no hay vacunación para la población lactante, lactante mayor, preescolar, que es un punto muy importante para vacunación. Yo creo que aquí en el aspecto pediátrico es, creo yo, donde podría derivar el hecho que el adulto no tenga esa cultura de vacunación. Muchos de nuestros adultos en su tiempo no existían la vacunación completa o obligatoria o como debe ser y es desde el niño que uno empieza a hacer ese orden obligatorio, ese esquema indispensable de todo tipo de las enfermedades inmunoprevenibles. Obviamente el COVID entra así como una epidemia del siglo y en la historia la más fuerte y pues el doctor Cosenza que vivió el momento de impacto sabe que en ese momento el miedo hizo que el mundo y la población se quisiera vacunar y en los niños era todavía más preocupante. Uno veía durante esos momentos de epidemia como los papás se preocupaban mucho por inmunizarse para no infectar a los niños. El punto es que siento que esto la idea del COVID y de la vacunación entró en ese mare magnum de cotidiano de la idea cotidiana de que es una simple gripe de que ya estoy adulto y no me tengo que vacunar solo se vacunan los niños y pues y si no están en la escuela ¿para qué los vacunan? Y definitivamente se fue cayendo en ese en ese aspecto de verde soslayo la vacunación. Esto pues aunado a que en este momento las medidas de bioseguridad han ido haciéndose de lado también. Entonces el aspecto de la vacunación sí es un llamado a los padres a los abuelos a toda esta población adulta que los niños que ya están en edad de vacunación deben ser llevados a vacunarse los centros de salud están activos los centros de vacunación las instituciones hospitalarias también lo están haciendo y eso es bastante importante porque como le decía el doctor Andino también ya ahorita desde hace varios meses antes de que llegara la navidad teníamos ya el contexto de todas las otras infecciones respiratorias que se vienen a confundir si de por sí el diagnóstico diferencial de procesos respiratorios gastrointestinales o febriles en el niño ya es un buen reto así como lo es en el adulto o en el adulto mayor también pero en los niños como una población muy vulnerable el hecho de no estar vacunados hace más complicado esto hay mucha automedicación en nuestros niños también y eso los afecta en el aspecto de llegar hasta las hospitalizaciones hospitalizaciones en las que el niño si no hay una infección sale con otra sale con bacterias también hospitalarias no sepomiales que él no las llevaba y por su edad su vulnerabilidad nos agravan las hospitalizaciones entonces sí esto de la vacunación en la edad correcta y que ya es apta el niño se debe de hacer bastante énfasis y seguir en esa fuerte campaña que yo sé que la gente del país no baja los brazos y que continúa en las municipalidades en el gobierno central lo hacen de manera fuerte pero se ocupa que la población y que también los medios de comunicación apoyen y refuercen esta campaña es importante doctor y usted menciona a los lactantes y a los preescolares cree que entonces se debería ampliar el esquema de vacunación a niños más pequeños eso es necesario es urgente creo que no sé si en Estados Unidos ya se está vacunando a esta población que en la literatura lo menciona los boletines de la OMS la OPS también pero sí es muy importante y siento que ahí es donde va a terminar de reforzarse y tengo la esperanza que ahí vacunar a toda esa población sea como el pastel de la cereza el que logre también consolidar esta idea de vacunación tanto en la población pediática como en la población adulta y obviamente es la población más numerosa que tenemos y la más vulnerable definitivamente que se ve que la mortalidad la morbid mortalidad por COVID es obviamente mucho menor en esa población en neonatos en lactantes menores no quiero decir con eso de que nuestros niños ya escolares no caigan en cuidados intensivos o los adolescentes también pero es obviamente esa población la que es más vulnerable a la gravedad ahora obviamente sí es una población que se puede cuidar muy bien en la que se puede evitar la enfermedad como decía el doctor el hecho de estar vacunado a mí como adulto no me exime de poder traer el virus y llevarlo a mi casa y contagiar también a los niños que aunque estuviesen vacunados pues igual representa un riesgo pero con una mejor inmunidad entonces eso esa población es muy importante que entre en la inmunización excelente ¿cree que se amplía desde la Secretaría de Salud ese esquema de vacunación a niños menores? la verdad es que ese es un aspecto que está en debate hasta hace una semana se solicitó por primera vez de manera formal el ampliar el rango de vacunación hacia ese sector de la población como bien decía el doctor es la población que representa el menor número de casos de COVID representa casi solamente el 3% de los contagios y de la mortalidad es casi el menos del 1% entonces mucha gente se cuestiona sobre la protección hacia ese sector yo soy de los que cree igual que el doctor que vamos a terminar incluyendo ese sector de la población pero la gente debe entender que las vacunas de adultos son muy diferentes a las vacunas pediátricas muy diferentes y en esto las compañías farmacéuticas tienen que dar la pauta si esa cobertura hacia ese sector de la población está lista dentro de los esquemas de vacunación adecuados sobre todo porque esa protección que se necesita se podría incluir en los esquemas de vacunaciones nacionales y dejar como una vacuna permanente para ese sector de la población sin embargo no debemos de perder el norte de lo que estamos hablando la región latinoamericana o las américas durante más de nueve meses reportó descensos y descensos y en este momento la única región en el mundo que reportó número de casos en ascenso somos la región de las américas un 14% de los casos se suscitaron en américa y de ese 14% más del 10% se suscitó en latinoamérica y de eso casi exclusivamente en brasil donde se suscitaron la mayoría de los casos pero debemos entender que estamos en una actividad de infección el contagio activo la población debe detenerse a meditar en este dato hemos calculado que una persona infectada con cualquiera de las variantes que tenemos ahora mismo que la VA5 es la que está determinando ahora mismo en los incrementos de los casos tiene la capacidad de infectar hasta 6 personas el mismo día que está presentando los síntomas es decir yo desarrollo síntomas ahora mismo y en mi relación diaria yo puedo llevar a 5 personas a 6 personas a contagiarse con el virus de manera activa es decir 3 días después la licenciada que está aquí al lado mío puede empezar a tener síntomas después de que estuvo en contacto conmigo en este momento estas variantes son altamente contagiosas la contagiosidad es muy alta y eso es lo que está marcando el número de los casos pero este número de los casos no tendría reproducción si las personas tuvieran las medidas de bioseguridad aseguradas y respetadas pero la gente ya no confía no quiere usar la mascarilla ya no se quiere lavar las manos ya no quiere tener distanciamiento físico ya nadie está exigiendo que nos distanciemos en ningún caso y eso lo único que está haciendo es reflejando la capacidad que la gente tiene de infectar con mayor actividad entonces estamos en un círculo que no nos está permitiendo un control adecuado porque la gente ya abandonó lo que antes era positivo y era más fácil decir estos contagios se van a terminar si hacemos esto y la población ahora mismo sigue pensando con la mentalidad de años atrás creyendo que tenemos problemas porque no hay más triajes esto ya no tiene que ver con triajes no tiene que ver los centros o los establecimientos de salud de todo el país tienen pruebas disponibles donde yo puedo llegar y me hacen una prueba de antígeno y en 20 minutos yo tengo el diagnóstico y además tengo el cuidado médico la asistencia médica y además la oferta de vacuna pero nosotros nos estamos distanciando la gente está llenando los triajes como que si fuera la única opción no son la única opción hay establecimientos de salud funcionando adecuadamente durante todo el día que tienen esta misión de atención pero estamos todavía con el modelo de que vamos a los triajes los triajes fueron una medida de seguridad y de emergencia fueron establecimientos aperturados con tiempo limitado porque esa no es una opción la opción es que la gente vaya a su atención primaria atienda su caso y como bien decía el doctor Cosenza cualquier síntoma de malestar yo debo de pensar que tengo COVID pero la gente ahora hasta se resiste la gente ya ahora tiene un estigma ya no quiere se enoja si le dice que tiene COVID se enoja se fastidia pero es la verdad porque estamos en pandemia no deberíamos ni de enojarnos deberíamos de entender de que si lo tengo me tengo que aislar mínimo cinco días para que no pueda yo contagiar a nadie más de algo que es una enfermedad que si a mí me ha dado varias veces en mi caso personal me ha dado tres veces mi cuerpo lo va a resentir en algún momento porque cada vez que me da mi cuerpo acumula un daño que yo no puedo mantener o contener porque soy expuesto a ese virus le digo a la población tenemos las condiciones necesarias en este momento para que este repunte quede solamente en un repunte pero todavía hay condiciones que van a agravarlo falta todavía el retorno de los hondureños que viven en Estados Unidos que vienen a pasar las navidades con su familia que vienen a un contexto ellos vienen de Estados Unidos donde ya no se usa mascarilla y vienen a Honduras creyendo que aquí también ya no se usa mascarilla y el ciclo de contagios se vuelve a aumentar las cadenas se vuelven a abrir y volvemos a tener incremento de casos importantes necesitamos que la población tenga conciencia de autocuidado tengo que cuidarme yo yo porque nadie va a cuidarme me tengo que cuidar yo y tengo que cuidar a todos los demás ese es un respeto por lo cual usamos la mascarilla no porque yo sienta que estoy contagiado sino porque no quiero contagiar a nadie si así lo estuviese pero tenemos que llegar a esa cultura del cuidado autocuidado me tengo que cuidar para cuidar a los demás y ven al punto en que hemos llegado en este foro la entrevista él menciona que las próximas semanas van a ser cruciales mucha gente viaja al interior del país mucha movilización de las ciudades en donde de momento se tienen los mayores contagios hacia los municipios y los pueblos ¿cómo ve el panorama de acuerdo a su experiencia doctor Cosenza? bueno indiscutiblemente licenciada hemos estado viendo un ascenso en el número de personas ingresadas en las últimas semanas se llegó a tener hasta 5 pacientes a nivel nacional ingresados en los hospitales semana a semana ha ido en ascenso en estas últimas semanas hasta el punto de que imagínese que de 5 pacientes que se llegaron a tener ingresados hasta el día de ayer habían 46 pacientes ingresados o sea se ha ido en ascenso en las últimas semanas en el número de hospitalizaciones y esto que está queriendo decir que todavía no ha llegado a su pico máximo ¿por qué? porque bien lo decía el doctor que no hemos llegado a esas fiestas navideñas donde vamos a compartir en familia donde todavía en enero según las estadísticas que se tiene de años anteriores porque siempre en estos meses se ha tenido un ascenso en los pacientes de COVID-19 esto nos está marcando sin embargo desde que está la COVID-19 de que siempre porque esta es una enfermedad que prácticamente llegó a vivir con nosotros así como la influenza donde se van a tener lo que es en algunas temporadas del año algunos picos altos y diciembre puede ser una temporada a raíz de lo que se ha vivido en años anteriores que siempre se va a tener un ascenso de este COVID-19 ya que es una temporada donde son muy frecuentes las enfermedades respiratorias entonces todavía no se ha llegado enero que todavía es una temporada donde bajan más las temperaturas nosotros podríamos llegar a tener un ascenso de pacientes de COVID-19 lo que sí estamos viendo que ya a estas alturas de la COVID-19 no estamos teniendo la misma cantidad de pacientes ingresados como se tuvo en picos anteriores ¿verdad? ¿por qué? porque ya tenemos una población vacunada donde esta población muchos de ellos no requieren de un ingreso intrahospitalario están cursando la COVID-19 con autoaislamiento dentro de sus hogares y muchos lo están cursando como un catarro común ¿verdad? porque la COVID-19 puede venir en algunas personas desde asintomático hasta llegar a presentar sintomatología de un caso grave de COVID-19 entonces aquí estamos viendo de que hay un ascenso no se tiene un ascenso como se ha tenido en años anteriores en Navidad porque mire cuando estuvimos en el pico más alto de COVID-19 se llegaron a tener hasta más de 1500 pacientes ingresados a nivel nacional mire llegaban semanas donde usted escuchaba donde se tenían hasta 60 pacientes que habían fallecido por COVID-19 habían días que 12 pacientes o sea no estamos teniendo esta cantidad ni de fallecidos ni de personas ingresadas ni la cantidad de personas en una unidad de cuidados intensivos hoy en día se tienen 6 personas en cuidados intensivos pero se llegaron a tener hasta más de 250 personas en una unidad de cuidados intensivos pero como es algo primordial salvar la vida de la persona nosotros no podemos ver esto como números fríos porque todavía hay personas que están falleciendo por COVID-19 así de que seguimos haciendo el llamado el llamado es a vacunarse a las personas a utilizar las medidas de prevención mire el uso de mascarilla no solo nos va a nosotros a prevenir la COVID-19 sino que también nos va a venir a prevenir de otras enfermedades respiratorias en este momento también es muy frecuente la rinitis alérgica y andamos en la mañana amanecemos nosotros con secreciones nasales estornudando le estornudamos en la cara a cualquier otra otra persona entonces debemos de utilizar la mascarilla el labrado frecuente de manos no solo nos previene de COVID-19 sino que nos previene de todas estas enfermedades gastrointestinales que también son muy comunes en esta época ¿por qué? porque comenzamos a estar comiendo en cantidades muchas veces industriales y alimentos con muchas grasas que nos vienen y nos descompensan y tenemos frecuente las enfermedades gastrointestinales guardar la distancia a nosotros nos va a prevenir a nosotros de COVID-19 yo creo que tenemos que ver todo eso y también decirle a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas que también deben de protegerse aún más estas personas ¿por qué? porque son factores que predisponen en el momento de usted adquirir la COVID-19 donde estas personas se pueden llegar a complicar aún más porque ya son hipertensos son diabéticos son muchos enfermos oncológicos son enfermos renales mire hoy en día estamos viendo cantidad de personas con infartos cantidad de personas que presenten accidentes cerebrovasculares que se están viviendo día a día dentro de los hospitales entonces ya estas personas tienen factores predisponentes que en el momento de tener esta enfermedad de COVID-19 puede ser mucho más grave en esta población ¿qué proyección se puede hacer para el Valle de Sula doctor Jeffrey Pineda de acuerdo a pediatría pero también en casos generales de COVID-19 tomando en consideración que se vienen las fiestas de Navidad y de fin de año y en su momento el Valle de Sula fue el epicentro de la enfermedad sí en el Valle de Sula obviamente por su vulnerabilidad entre los eventos climáticos después de los de los eventos que hubieron también en los años pasados incluso en décadas pasadas pues sí la proyección es de un un repunte de normalmente sin COVID siempre para esta fecha tenemos repuntos de infecciones respiratorias de infecciones digestivas y también en el caso de los adultos como ya lo eran los colegas los hipertensos diabéticos y todos pero también dentro de la población pediátrica también tenemos diabéticos también tenemos hipertensos también tenemos enfermedades también de base crónicas oncológicas y entonces también igual el universo pediátrico es bastante grande sí como decirle que así a los próximos días las próximas semanas y sabiendo que en la costa norte es donde está la mayor cantidad de deontureños en el extranjero de inmigrantes de gente que vive que viene en esta fecha no solo de Estados Unidos sino que también de Europa pues sí creemos que va a haber que va a haber ese repunte de infecciones de COVID posiblemente también también lo trae que acuérdense que hay una cepa nueva también en Europa fuera de las Américas como decía el doctor Andino que pues en algún momento supongo que ha de venir hay otra también en Asia que antes eso uno lo veía en el otro lado del mundo y ahora sabemos que nuestra población viaja fácilmente de un día para otro en estas fechas también entonces sí las proyecciones no son muy halagadoras para estos días en el Valle de Sula específicamente y en general a nivel nacional con estos niveles de vacunación pues tan bajos que tenemos que los más bajos que hay en el mundo las Américas los tienen muy bajos y además obviamente con una población pediátrica que ya es golpeada en esta época pues las proyecciones como le digo son de infecciones que van a aumentar y ahí es donde hacemos el llamado a la población para que cualquier fiebre infección respiratoria y de cualquier otro tipo tanto en adulto como en niño inmediatamente acude al médico al médico más cercano si es posible ir a la especialidad después perfecto pero nuestros colegas están en todo el Valle de Sula trabajando en unidades públicas y privadas 24-7 entonces el diagnóstico es lo más importante ante un contexto de las próximas semanas de fiesta de navidad y pues es cultural es parte de la humanidad aunque en algún momento nosotros quisiéramos como personal de salud limitar todo esto lo vemos que en este mundo moderno de redes sociales y todo esto es bien difícil pedirle a las personas que lo hagan pero al menos eso siempre acudir a los profesionales de la salud para hacer el diagnóstico como le decía el doctor Cosenza en en estas próximas semanas van a haber fiebre van a haber procesos gastrointestinales y respiratorios que son COVID hasta que no se demuestre lo contrario y esto me recuerda mucho la epidemia que vivimos antes del COVID que fue el dengue en la que teníamos esa ese axioma de decirle a nuestro paciente que cualquier fiebre de adentro hasta no demostrar lo contrario y eso lo demuestra el personal de salud el personal de enfermería el personal médico con el análisis clínico con los datos de laboratorio con análisis y posteriormente el tratamiento que solo el personal de salud lo sabe indicar no automedicado yéndose a medicar a una farmacia vendame algo y ya me lo tomo sino que acudir como le digo en este contexto que se nos viene en estas próximas semanas al personal de salud público privado en este valle de Sula y en todo el país para hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto sea de COVID o de cualquier otra patología que como los colegas dicen el COVID no va junto no va solo siempre va en conjunto siempre ataca a aquel paciente que tiene enfermedades de base de comunidades o que está en los extremos de la vida también y es el que más delicado se pone y el que más atención necesita entonces este llamado siempre siempre la población de acudir a los ejercicios médicos bien y con ese mensaje vamos a irnos a la primera pausa comercial de este espacio quédese con nosotros enseguida regresamos estamos de regreso con más del foro la entrevista esta mañana hablábamos del tema de si es prudente o no quitar la mascarilla también es interesante conocer la opinión de los expertos respecto a esto porque se decía que estábamos atrasados que en otros países ya la mascarilla prácticamente no se usaba más pero ¿qué puede pasar con este repunte de casos y dejar de usar la mascarilla doctor Cosenza en su tiempo se tomó la decisión de incluso ponerlo en ley estipularlo en ley como uso obligatorio para que la gente cumpliera y que si no se utilizaba se multaría a las personas recuerdo yo de esa iniciativa pero se dejó de cumplir si mire yo creo de que ya son tres años de pandemia y todo este tiempo nos ha servido para poder educar a la población pero la población no se ha educado todavía en lo que respecta al COVID-19 al uso de todas estas medidas de prevención que ayudan y continúo insistiendo como el uso de la vacuna podernos aplicar la vacuna todavía la población hay mucha población que ha desistido de la vacuna ya mucha población no está utilizando también lo que es la mascarilla no están utilizando lavado frecuente de manos yo creo de que necesitamos continuar con esas campañas porque si usted va al interior del país al interior del país la gente no está utilizando ya la mascarilla y muchas veces comprendemos hoy en día hablamos la canasta básica ha aumentado y también es un costo para el bolsillo de las personas porque usted ya no ve como se hacía anteriormente en aquellas campañas del uso de la mascarilla donde se buscaba sin embargo a regalar mascarilla a la población para que evitara contagiarse y muchas personas que económicamente también no pueden no van a dejar de comer por comprar lo que es la mascarilla ¿verdad? entonces yo sí creo de que se tiene que continuar con estas campañas y sobre todo la población debe de ya educarse con estas medidas como les repito la mascarilla no solo nos va a proteger del COVID-19 nosotros debemos de aprender de aquellos países asiáticos donde apenas les da un catarro hasta por la contaminación ambiental y ellos usan su mascarilla sin necesidad realmente de tener el COVID-19 y yo le pongo un ejemplo yo en este momento no estoy utilizando mascarilla pero yo sí ya he tomado una decisión que cuando yo vaya a mi trabajo dentro de un hospital esté dentro de un centro de salud o vaya a una clínica privada yo voy a utilizar lo que es la mascarilla aunque ya estemos fuera de los tiempos de pandemia pero que a nosotros como personal de salud que trabajamos dentro de un hospital sabemos de que allí es uno de los focos de contaminación más grande que se tiene entonces nosotros utilizando la mascarilla nos vamos a proteger nosotros y también vamos a proteger al paciente porque después de ver un paciente vemos otro paciente y si realmente no utilizamos lo que son estas medidas como la mascarilla y nosotros estamos enfermos le podemos transmitir el virus que el paciente anteriormente lo dejó y se lo transmitimos a otro paciente así que yo creo de que este es un tema que se tiene que continuar insistiendo y sobre todo que cada uno de nosotros mire esto es prevención y la educación es parte de aquella medicina preventiva que realmente necesitamos en el país en cualquier sistema de salud en el mundo el éxito de un sistema de salud es la medicina preventiva y necesitamos trabajar bastante en la medicina preventiva hablemos un poco de la situación del instituto hondureño de seguridad social se reportan a diario entre 300 y 400 atenciones con un 80% de positividad y también un incremento en hospitalizaciones doctor andino como percibe esa situación ya la gente comienza a hacer filas largas a tener que llegar a las 3 4 de la mañana para poder ser atendidos claro mire sin duda que el seguro es un termómetro muy importante eso determina la realidad de nuestra pandemia porque afecta a la fuerza productiva del país porque las personas que acuden a la seguridad social representan la fuerza laboral y además representan los sitios donde los núcleos de población son más densos y donde se acumula la mayor cantidad de personas dentro de un solo lugar y que a veces las medidas de bioseguridad en esos lugares no necesariamente representan el margen de seguridad que todos quisieran parece mentira como han cambiado las situaciones pero parte es como bien decía el doctor Cosenza o como el doctor Pineda enfatizaba en San Pedro Sula las personas se han ido adecuando a diferentes cambios que ellos mismos han visto dentro de la cultura de la pandemia pero que en efecto no han producido efectos positivos porque la gente en lugar de no enfermar se enferma y ponemos por ejemplo el caso donde la mayoría de las empresas antes facilitaban las mascarillas a sus empleados hoy nadie está facilitando mascarilla y todo es porque la cultura es bueno como que no la vamos a necesitar entonces ya no se la dispensemos a nadie caso de lo que ocurre dentro de los lugares de trabajo donde nosotros hemos visto mire aquí está el doctor Cosenza que fue autoridad en esos momentos los primeros casos que nosotros descubrimos en Teucigalpa en el 2020 fueron en los lugares de trabajo donde se suscitaron las crisis más importantes es decir dentro de una institución laboral surgieron 25 casos y luego se extendieron a ser 60 y luego a ser 120 y fueron una dinámica de contagio muy importante a lo que mucha respuesta de los empresarios fue bueno vamos a atender las medidas de bioseguridad dentro de los trabajos y mejoraron esos niveles de contagio pero todas esas medidas se fueron agotando se han ido agotando con el tiempo por eso es que nosotros decimos el seguro social es un termómetro muy importante para medir el impacto económico que tiene esta pandemia y además a nosotros como epidemiólogos nos ayuda a medir los patrones de contagio que se están suscitando en los centros laborales porque ahí es donde la dinámica de contagio es más activa donde la gente se reúne a almorzar se quitan las mascarillas y la capacidad de contagio aumenta entonces lo que ocurre en el seguro social es un parámetro muy importante para nosotros que medimos la forma en cómo se comporta esta pandemia y nos sugiere a nosotros fuertemente de que tenemos que seguir fortaleciendo las medidas de bioseguridad en los puestos de trabajo porque es quizás donde más se ve la no observancia de estas medidas y ya tendríamos que reforzar lo que hemos venido hablando la gente ya se cansa hay un síndrome que se llama la fatiga COVID la gente ya no quiere saber nada de lo que estamos hablando inclusive hay personas que esto que nosotros como personal de salud estamos hablando creen que nosotros lo hacemos desde el punto de vista mercantil porque queremos que la gente siga llegando a nuestros consultorios y seguir cobrando la consulta de las personas pero fuera de eso porque lo relevante aquí como bien lo decía el doctor Pineda de San Pedro es salvar la vida de las personas es que la gente deje de confiarse de que sabe lo que le va a ocurrir o que sabe lo que tiene cuando en realidad no quiere acudir a las instancias sanitarias para poder resolver sus casos nosotros hicimos un estudio en el año de julio 2020 y lo publicamos y las revistas usaron esos estudios para publicar otros y salimos de un estudio que se hizo en Latinoamérica de cuántos días se tarda las personas en acudir a buscar auxilio y nosotros salimos entre 10 y 12 días eso fue lo que nuestro estudio generó y la mayoría de los datos los sacamos de la seguridad social por causa de que están los datos más relevantes en función de búsqueda de asistencia médica y eso lo seguimos viendo la gente sigue llegando complicada a buscar asistencia médica porque cree que sabe lo que tiene y algo que decía el doctor Pineda que es relevante es que nos acostumbramos a automedicarnos y la cultura de la farmacia es que la gente llega y le dice recétene algo para esto a un personal que no sabe nada de receta pero si sabe su negocio de vender y toma cualquier cosa de los estantes y se lo da a la persona como medida y la gente dice ah que bueno y me lo llevo y eso no es una cultura de prevención no es una cultura de promoción no es una cultura de salud la cultura del autocuidado es me siento mal voy a buscar asistencia médica y voy a buscar asistencia médica el 60% de la población tiene la facilidad de buscar la asistencia pública donde no tiene un costo inmediato aunque tenga un costo derivado porque si no hay el material necesario uno lo tendrá que costear pero tiene la asistencia que es lo relevante en este caso para que le pudieran dar las indicaciones que se necesitan la población debe de entender que lo que estamos hablando es para para su beneficio diferente es que promocionáramos otra cosa pero lo que estamos promocionando es salud estamos tratando de llevar un mensaje de salud de prevención más que la cultura de la muerte y de la enfermedad queremos que la gente sana se mantenga sana y que el enfermo rápidamente pase a su condición de sano que eso es lo que le interesa al sistema de salud no el enfermo porque el enfermo tiene una condición a la que hay que acudir a quitársela pero el sano debe de mantenerse sano siempre porque mientras esté sano no representa un problema ni un peligro para el sistema sanitario sino que representa una esperanza para seguir siendo sano y eso es lo que queremos transmitirle a la población quiero dialogar con el doctor Jeffrey sobre una situación que se dio en el principal centro asistencial de Occidente nos reportaba nuestro compañero Donaldo Rodríguez hace unos días la situación de dos bebés uno de un mes de edad y otro de cuatro meses de edad complicados por COVID-19 ingresados en un centro asistencial ¿cómo se llegan a complicar los recién nacidos con la enfermedad de la pandemia doctor? En esas edades tan pequeñas Andrea lo comenzamos a ver sí cuando se empezó a hacer el retorno después de los confinamientos se empezó a ver bastante patología complicada en esta población que como decía el doctor Andino es la que representa el menor porcentaje porque son los más cuidados cuando empezó la pandemia yo recuerdo que incluso las mamás tenían COVID y se iban a aislar y al bebé pues le quitaban la lactancia materna y lo mandaban al cuidado con los abuelos con los tíos con la gente que estuviese sana y durante muchos días muchos de nuestros bebés perdieron la lactancia materna porque la mamá se aisló por el COVID había ese bastante cuidado pero ya ahora ya no pues entonces ya ahora llevan bebés recién nacidos a centros comerciales a las iglesias a otros eventos públicos incluso viajan en aeropuertos es fácil ver bebés también que van viajando o en estaciones de buses y todo obviamente el recién nacido y los bebés lactantes los lactantitos se complican por la neumonía que provoca el COVID y también porque ahí se da un escenario muy fácil porque digamos sí creo que mis colegas también han tratado bebés con COVID que se pueden manejar ambulatoriamente que se pueden manejar en casa y les va muy bien con su lactancia materna con sus medidas de bioseguridad protección y con el manejo que se da a nivel pediátrico pero hay otro porcentaje de ellos que ya son de manera congénita de manera ya preexistente o hereditaria son asmáticos o con herencia asmática por papá o por mamá sobre todo otros que ya traen alguna cardiopatía asociada durante el embarazo síndrome de Down ese contexto nunca hay que olvidarlo que pacientes que se complican siempre tienen algún problema con genito pulmonar o con genito cardíaco o de otra índole que ya lo traen podría ser una hidrocefalia microcefalia cualquiera otra y este paciente se infecta de COVID fácilmente nos hace una bronquiolitis posteriormente neumonía pero ya estando dentro de los hospitales que es una cosa que a todos los pediatras les tenemos mucho temor es que el bebé caiga en el hospital porque ahí ya empiezan a aflorar todas esas infecciones nosocomiales peor en estos momentos los hospitales comienzan a llenarse entonces nuestro bebé nuestro lactante que está con COVID también adquiere algún hongo alguna bacteria es conocido también a nivel periodístico cuando los hospitales han tenido brotes también de bacterias es precisamente por ese hacinamiento también que se produce en las salas no solo en Honduras también en todos los países del mundo el tercer mundo sucede entonces estos pacientes pues no no vi no he tenido acceso a expedientes de ellos pero les aseguro que ahí hubieron sobreinfecciones intrahospitalarias o tal vez ya infecciones COVID más una neumonía tal vez adquirida también en la comunidad alguna otitis como decía el doctor Concentra una rinitis o que ya traían también otro otro virus también asociado a la disminución de las defensas con el COVID nos ha pasado no solo en Occidente también aquí en el Seguro Social en San Pedro Sula en el Hospital María Catarino de pacientes que se que se complican que entran neonatos o lactantes que caen en ventilación mecánica en en ventilación de alto flujo en CIPAP que es una norma que siempre se ha utilizado desde hace décadas en pediatría y que tardan hasta un mes dos meses de hospitalización por infecciones adquiridas en hospitales entonces a eso era lo que hablábamos también que hacer la medicina preventiva que dicen los colegas evita que nuestros bebés que nuestros lactantes caigan en el escenario de un hospital donde irremisiblemente se van a complicar porque están cayendo en un escenario lleno de infecciones alrededor y de salas que se están hacinando y que se están llenando por pacientes con iguales o con patologías más graves entonces ese es el punto que estoy seguro que también en Occidente sucedió con los bebés para llegar a este fatal deceso asociado a COVID así es bueno y que se puede esperar en las próximas semanas ustedes ya coinciden en que van a incrementar estos casos de COVID-19 y que también las movilizaciones de Navidad y de Año Nuevo van a provocar un mayor contagio todavía con el tema de las protestas de los médicos doctor Cosenza sí mire y aquí yo también quiero hacerle un llamado a la mujer embarazada que se vacune contra la COVID-19 esos anticuerpos que se adquieren a través de la vacuna se los va a transmitir al feto para en el momento también de la mujer ya parir dentro de un hospital el niño pueda por lo menos haber adquirido esos anticuerpos a través de la madre y no vaya a tener la COVID-19 como una enfermedad oportunista verdad porque usted no puede poner a un recién nacido con mascarilla donde no no tenemos y más que si le vaya a tocar como bien lo decía el doctor Jeffrey si le vaya a tocar porque tal vez nació con alguna enfermedad donde la madre lo vaya a tener que dejar dentro de un hospital por un mayor tiempo así que este niño a través de de el tratamiento regular que debe de llevar una mujer embarazada con su médico le ayuda a fortalecer sus defensas al niño de igual forma yo creo de que aquí con lo que usted me preguntaba anteriormente la Secretaría de Salud tiene que plantearse su plan su estrategia para poder enfrentar lo que es este ascenso de pacientes con COVID-19 viendo que cada año los escenarios son totalmente diferentes donde la Secretaría tampoco no puede dejar de atender aquellos enfermos crónicos y que necesita retomar todos sus servicios de salud para poderle brindar a la población hondureña así que el plan que se requiere implementar va a ser vital saber que se va a hacer siempre que se tengan estos ascensos de COVID-19 como lo va a enfrentar la Secretaría de Salud los mismos hospitales tienen que tener lo que es su plan estratégico para poder ver si ya tienen las salas cerradas de COVID-19 y vayan a requerir de un ingreso intrahospitalario ya tenerse planteado los servicios de salud como se le va a brindar a la población hondureña y es que la situación de salud es complicada porque se reconoce que los médicos enfermeros y demás personal sanitario necesitan de su pago pero también se necesita por parte de la población la atención del personal médico sanitario doctor Andino que podemos decir respecto a esta situación compleja claro licenciada es una situación complicadísima porque si entendemos de que estamos en un proceso que claramente tenemos un repunte de casos donde la asistencia es la estrategia principal como decía el doctor Cosenza la verdad que la Secretaría no debe de cambiar la estrategia que ya tiene porque sin duda durante 32 semanas la estrategia produjo una disminución de casos y ahora mismo este impacto debería de sostenerse dentro de las medidas de emergencia que ya se han estado practicando pero nada de eso tiene relevancia ni eficiencia si la mano de obra que es la atención brindada por el personal sanitario está fuera de la institución es lamentable entender de que si los médicos se extrañan de sus lugares de trabajo la asistencia se va postergando es decir las personas no reciben la asistencia de momento y en algunos casos esto no es una emergencia es decir que la gente llegue con sintomatología de COVID no lo convierte en una emergencia salvo que la sintomatología sea grave y que el paciente realmente tenga un desafío sobre su vida y un eminente caso de poner en riesgo de fallecer pero si si sumamos algunas determinantes adicionales a lo que ya hemos mencionado esta es una de las que va a agravar muchísimo más los casos es decir si no damos respuesta a los casos positivos estos casos positivos se van a multiplicar con gran celeridad y algo que nos está ocurriendo en estos momentos es que los asintomáticos están fuera de los cuadros es decir aquello que antes nos preocupaba porque la gente no tenía síntomas y era fácil vector hoy no se da y esa es una fortuna para ese caso especial pero es una preocupación porque hoy todos estamos desarrollando síntomas todos y no hay tal de que no es que yo soy asintomático en la medida que no tenga síntomas usted no tiene una percepción clínica de que tenga la enfermedad pero si tiene síntomas tiene una clara percepción clínica de que tiene la enfermedad y si la mano de obra se extraña de los lugares de trabajo esto se va a complicar aún más y creo que las autoridades deben de entender esta necesidad urgente de que las personas si de verdad tenemos que dar una respuesta inmediata a esto que hay que dar una respuesta inmediata debe ser con el personal en sus puestos de trabajo es lamentable si la gente no percibe su salario por el cual está en su puesto de trabajo y no no entendemos por qué las situaciones se dan sin embargo la gente está reaccionando como puede y se extrañan de sus lugares de trabajo y como respuesta lo que vamos a tener es que esto que estamos teniendo ahora mismo se va a duplicar o se va a triplicar por falta de asistencia y eso lo dejamos en manos de las personas que entiendan qué mensaje estamos enviando para que lo que haya que negociar se tenga que negociar y lo que haya que arreglar se tenga que arreglar porque en este momento la necesidad de nuestro personal sanitario es que esté al frente de sus instituciones y esté dando la respuesta a la que es llamada a dar y que ojalá se logren acuerdos pronto doctor Jeffrey Pineda también respecto a las atenciones en el norte del país se mencionaba la el problema del cierre del triaje y que los hospitales probablemente no se den abasto en poco tiempo al regresar de la pausa comercial vamos a darle la palabra y de momento nos separamos de la información pero ya regresamos bien estamos ya en etapa de conclusiones de este foro de la entrevista sobre el incremento del COVID-19 y cómo mantiene el sistema sanitario nacional y que comience en una saturación vamos con el doctor Jeffrey Pineda con su conclusión sobre el tema pero también con las proyecciones para el Valle de Zula en cuanto a hospitalizaciones están preparados o no allá en el norte del país doctor si nos activa el micrófono por favor gracias perdón gracias sí gracias como conclusión definitivamente creo que igual los sistemas de salud ante esta saturación de pacientes siempre tienen una capacidad limitada en la costa norte pues todos estos tres años de pandemia han dejado una capacidad instalada y algunos viajes definitivamente han sido cerrados han deshabilitado pero se fortalecen los hospitales los centros de salud en el seguro social de las clínicas periféricas y que obviamente ya tienen esa capacidad instalada y ante un repunte es posible que se agoten tanto por el personal como también los insumos pero sí se han estado preparados para todo esto a nivel de hospitalizaciones es donde yo veo el talón de Aquilo ya no estábamos listos para hospitalizaciones esperábamos que la vacunación nos ya redujera a cero las hospitalizaciones o que fuera como nuestras otras patologías creo que ahí es donde las instituciones hospitalares tienen que repostarse más camas nuevamente rehabilitar esas áreas que fueron para módulos para COVID para esas hospitalizaciones pues otra vez volverlas a habilitar tal vez no con aquella aglomeración que se esperaba con 50 o 100 camas pero sí tener ese buen número ahí obviamente que el personal de salud como decían los colegas tienen que solucionar su problema de pago eso tiene que ser ya resuelto totalmente porque además de las camas además de los medicamentos es importante las enfermeras y los médicos para poder enfrentar todos estos picos que se van a ir dando no solo ahorita sino que en enero en febrero después de semana santa esto va a ser así así como también en algún momento podría ser por TENG o por otra astrología que nos venga a atacar y en función de eso de que seguir fortaleciendo no bajar los brazos a nivel institucional de centros de salud que son ahora pues los centros de salud y los clínicos son los teajes que nos hemos competido ahora es también seguir con las medidas que a nivel internacional la OMS llama que son pues las unidades de bioseguridad en la mancarilla la vacunación como pilar fundamental de de esta del control de esta de esta enfermedad y el aislamiento por parte del del enfermo y también pues de nuestro mismo personal de salud perdón que también está siendo afectado y tenemos también bastante enfermeras y médicos que se han contagiado obviamente es de esperarse en esta situación entonces llamar a eso a las medidas de prevención sobre todo y saber que sí que nuestras instituciones están listas aquí en el Valle de Sula para atender estos nuevos casos de COVID que esperemos que no se compliquen y que no necesiten unidades de cuidados intensivos pues que siempre sabemos que son ocupadas por otro tipo de patologías no solo COVID ¿Qué tal doctor Cosenza para un mensaje final para la gente que nos ve yo siempre decirle a la población aún estamos en tiempos de pandemia no lo debemos de olvidar aquellas personas que no se han vacunado que acudan a vacunarse que completen su esquema de vacunación sé que por estadísticas también en esta temporada las personas disminuyen lo que es la asistencia a los establecimientos de salud en caso de presentar alguna sintomatología acudir a su médico practicar el autoaislamiento va a ser importante si usted comienza a presentar alguna sintomatología de fiebre dolor general problemas gástricos cefalea que presente secreciones nasales dos practique el autoaislamiento para evitar contagiar a sus compañeros de trabajo evitar contagiar a su familia creo que debemos de ser responsables y sobre todo continuar con las medidas de bioseguridad aún no es el momento en que nosotros debemos de asistir a aquellos lugares donde las personas no han asimilado que aún estamos en tiempos de pandemia así que a vacunarnos aún faltan días para esas fiestas navideñas así que da tiempo por aquellas personas que les da miedo que la vacuna les vaya a dar una reacción y que van a pasar la navidad con reacciones adversas de la vacuna aún todavía estamos a tiempo de poder realizar lo que es la vacunación esta semana creo que sería ideal para vacunarnos yo creo que es lo más apropiado licenciada en ese diciembre gracias doctor Cosenza doctor Andino su conclusión sobre el tema muchas gracias licenciada por la invitación realmente darle las gracias a los colegas al doctor Jeff Irvine allá en San Pedro Sula muchas gracias doctor y al doctor Cosenza que siempre es un honor compartir con él este foro nuestra obligación es con la población básicamente eso es lo más relevante que confiere nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es repetirle a la población estamos en momentos de alerta tenemos un sistema sanitario en alerta no hemos caído en una emergencia todavía pero estamos en un momento de alerta es decir ahora mismo es cuando todas las actividades y todas las medidas que habíamos tomado y que hemos seguido promocionando se vuelvan a activar para quienes las han abandonado para quienes no las hemos abandonado mantener siempre esta conducta con una disciplina ideal es decir el uso de la mascarilla comienza en la casa enseñándole a nuestros hijos que hay que permanecer con nuestras mascarillas cuando salgamos de casa y mantener nuestra mascarilla durante todo el día mientras no regresemos a nuestra casa y el distanciamiento físico muy importante en cualquier momento y lugar en el que estemos compartiendo con quien estemos compartiendo porque hay un mito que es un mito urbano que no es real es que con los que yo conozco no tengo problemas y me quito la mascarilla es que usted no necesita conocer a la persona porque usted no va a saber si está contagiada o no y que le puede transmitir o no la enfermedad y en ese caso no es de confianza es de mantener el distanciamiento por respeto a ellos y por respeto a nosotros mismos como condición de sobrevida para todos e insistirle a las personas con el tema de la vacunación el esquema completo de vacunación son dos dosis mas un refuerzo eso es lo mínimo que deberíamos de tener todos si usted tiene una dosis necesita una dosis mas y un refuerzo quienes necesitan un segundo refuerzo son los mayores de edad de la tercera edad o las personas que tienen enfermedades de base como hipertensión diabetes cáncer alguna enfermedad de de inmunológica que necesitan reforzar su sistema inmunológico entonces necesitan un un segundo refuerzo pero un esquema normal un esquema completo son dos dosis mas un refuerzo y a la población le voy a decir no importa la marca de las primeras dos dosis el refuerzo que va a recibir es ideal la combinación de las vacunas que estamos teniendo se ha comprobado con mucho éxito que refuerzan completamente el sistema inmunológico llevando niveles de anticuerpos adecuados para que la gente pueda responder a una infección y poder sobrellevar esa infección sin que se llegue a la gravedad o a la hospitalización y el sistema sanitario ya está en alerta si no hay más casos no vamos a presionar a este sistema sanitario que está realmente en en alerta con diferentes circunstancias que ya discutimos hoy aquí pero que están listos para recibir este caso con ciudadanos si usted quiere pasar una navidad tranquila y segura por favor vacúnes mantenga su mascarilla y si tiene alguna sensación de enfermedad vaya a hacerse una prueba y usted va a salir de la duda y va a poder mantenerse seguro y a salvo pero haga las las recomendaciones que estamos dando porque es su seguridad y la de su familia lo que en este momento cuenta y que en esta navidad realmente todos podamos disfrutar de nuestra familia sin ninguna restricción particular bueno muchas gracias al doctor Andino gracias doctor Cosenza por habernos acompañado esta mañana gracias también al doctor Jeffy Pineda desde San Pedro Sula cuídense durante esta temporada para evitar más contagios cuando lleguen las fiestas de diciembre de final de diciembre fiestas de navidad y de año nuevo muchas gracias por habernos acompañado esta mañana que estén bien